Ayer marido y mujer, hoy amantes. Quiero explicarle, porque esto es a veces confuso, ¿eh? Manuel está casado con Liliana. Liliana era un poco amiga de Fanny, antes tomaban mate juntas, y le sacó el marido. Fanny es la ex mujer de Manuel, pero actualmente son amantes. Ahora Fanny tiene un rencor adentro del alma, que ha planeado una venganza para con Liliana, la actual pareja de Manuel. Así que, a último momento, va a haber una sorpresa que va a cambiar por completo esta historia. A las seis de la tarde.